Brita y tu bebé Me la paso pensando todo el día solo en ti Desde el primer día que me enamoré Paso pensando de amor Y no sé por qué razón me enamoré de ti Paso pensando de amor Tú me dijiste me amabas Nunca me lo demostrabas amor Y yo cayendo en tu juego Paso pensando de amor Desde el primer día que me enamoré de ti Paso pensando de amor Tú me dijiste que me amabas Y nunca me lo demostrabas Paso pensando de amor Y no sé ni cómo ni cuándo fue Pero yo me enamoré de ti Paso pensando de amor Espero que llegue mi canción Para ti una canción de desamor Paso pensando en ti amor Tú eres como el agua corriente Paso pensando en ti amor El día en que me enamoré de ti No sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo tú sabes que te amaba y te valoraba Solo tú lo sabes Paso pensando de amor Desde el primer día en que me enamoré de ti Paso pensando en ti amor Tú me dijiste me amabas Y nunca me lo demostrabas Yo te quise, te amé, te valoré Y tú nunca valorabas Paso pensando en ti amor Espero que llegue